El que prepara el camino para la unión de todas las religiones. Actualidad y análisis del mundo actual. Hoy en la actualidad, se está hablando mucho de una religión mundial que unirá el Islam con el cristianismo, así como otros credos religiosos influyentes en nuestra sociedad, a simple vista esto es bueno y provechoso, pues es un paso a la paz mundial en tema de fe, y políticamente una gran herramienta para una unidad mundial. El Islam, es por consecuencia el nombre que está sonando. Y si investigas un poco más del tema, te sorprenderás de las cosas que encontrarás. El que tenga oídos que oiga. El Papa Francisco tiene la intención de ayudar a la élite mundial a lograr su objetivo, de unir a todas las religiones del mundo bajo una sola bandera. Va a ser fundamental en el establecimiento de una religión mundial única para la gloriosa nueva era que la élite mundial hace para el futuro próximo. Después de ser elegido Papa, la portada de la revista Time declaró a Francisco como el Papa del Nuevo Mundo, y desde que fue elegido ha dejado muy claro que va a hacer que el ecumenismo sea una prioridad. Ha hablado de su determinación a continuar en el camino del diálogo ecuménico, y que ya ha celebrado una serie de reuniones ecuménicas de muy alto perfil. No solo ha trabajado duro para llegar a los líderes de las diversas confesiones cristianas, también ha tratado de crear puntos para reconocer los vínculos mutuos que se tienen con todas las demás religiones. Por ejemplo, en un reciente discurso hizo un punto para decir que cree que los musulmanes adoran y oran al único Dios y que él también adora. Todos los caminos conducen al mismo Dios. Su fin, arrojar fuera la única verdad para el bien de la amistad entre hombres y mujeres de diferentes confesiones religiosas, será que el Papa Francisco traicionará la fe que él dice representar? Si no va a ser una religión mundial, tendría que ser una unión formada entre el catolicismo y el Islam. Estas son sin duda las dos principales confesiones religiosas del planeta, por lo que cualquier religión mundial verdaderamente requerirá la participación de ambas. Esa es una razón por lo que el Papa Francisco lo que ha dicho acerca del Islam es muy notable. Lo siguiente viene de las observaciones que hizo durante su encuentro ecuménico. Palabras del líder de la Iglesia Católica Papa Francisco Saludo también y doy las gracias cordialmente a todos vosotros, queridos amigos pertenecientes a otras tradiciones religiosas. En primer lugar a los musulmanes, que adoran a un único Dios, viviente y misericordioso, y lo invocan en la oración, y a todos vosotros. Aprecio mucho vuestra presencia. En ella veo un signo tangible de la voluntad de crecer en la estima recíproca y en la cooperación por el bien común de la humanidad. La Iglesia Católica es consciente de la importancia que tiene la promoción de la amistad y del respeto entre hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas, esto quiero repetirlo. La promoción de la amistad y del respeto entre hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas, lo demuestra también el precioso trabajo que desarrolla el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Análisis del artículo. ¿Pero son Alay el Dios de la Biblia el mismo? Por supuesto que no. Por ejemplo, los cristianos creemos que Jesucristo es Dios. Los musulmanes lo niegan con vemencia. Así que, o el Papa Francisco está negando la divinidad de Jesucristo, o hay alguna otra agenda de trabajo. Durante ese mismo encuentro ecuménico, el Papa Francisco también en otro punto dijo que se siente cercano a los que no pertenecen a ninguna tradición religiosa. En esto, sentimos cerca de nosotros también a todos aquellos hombres y mujeres que, sin reconocerse en tradición religiosa alguna, se sienten, sin embargo, en búsqueda de la verdad, de la bondad y de la belleza. Esta verdad, bondad y belleza de Dios, y que son nuestros aliados inapreciables en el compromiso para defender la dignidad del ser humano, en la construcción de una convivencia pacífica entre los pueblos y en la custodia amorosa de la creación. Una cosa es amar a la gente y tratar de construir lazos de amistad con ellos, pero otra cosa es enteramente tirar las creencias más básicas de la fe que supuestamente se representan a fin de promover una agenda específica. Y el Papa Francisco definitivamente parece tener una agenda. En otra ocasión, el Papa Francisco declaró que era hora de intensificar el diálogo con otras religiones, y que estaba pensando sobre todo en el diálogo con el Islam. Pero esta afinidad por el Islam no comenzó recientemente. La verdad es que el Papa Francisco estaba trabajando duro desde antes para construir puentes con el Islam, incluso cuando era arzobispo de Buenos Aires. Su humildad me llamó la atención, dijo el jeque Alim Osen, un importante líder islámico en Argentina, al Buenos Aires Herald. Él siempre se mostró como un amigo de la comunidad islámica. Y el Papa Francisco tiene una reputación de ser un clérigo que realmente sabe del Islam. Sumer Noufouri, secretario general del Centro Islámico de la República Argentina, dijo al Buenos Aires Herald que el nuevo Papa es una persona respetuosa y pro diálogo que conoce el Islam. Pero, por supuesto el Papa Francisco no piensa solamente en llegar al mundo islámico. También ha estado trabajando muy duro para intensificar el diálogo con otras confesiones cristianas. En particular, parece muy interesado en mejorar las relaciones con las iglesias ortodoxas de Oriente. Antes de su discurso, el Papa tuvo un encuentro privado con el patriarca Bartolomé de Estambul, que asistió a la misa inaugural de Francisco. Era la primera vez que el líder espiritual de los cristianos ortodoxos había asistido a la misa inaugural de un Papa romano desde el gran sisma entre el cristianismo occidental y oriental en 1054. Bartolomé I, que se convirtió en el primer patriarca de Constantinopla en estar presente en una misa de inicio de pontificado desde 1054, tuvo palabras de elogio hacia Francisco. A su vez, el Papa argentino sorprendió al llamarlo públicamente, mi hermano Andrés, porque los patriarcas de Constantinopla son considerados los sucesores del apóstol Andrés, el hermano de Pedro. Francisco también celebró una sesión privada con Hilarion, el ministro de Relaciones Exteriores de la Iglesia Ortodoxa rusa, la más grande del mundo ortodoxo. No irá a suceder mañana, por supuesto, pero podría ser Francisco el que una a los ortodoxos con los católicos romanos. Y, por supuesto, una religión mundial no aparecerá de la noche a la mañana. 16. Existen demasiadas diferencias para superar estos momentos. Pero a medida que el mundo se vuelve cada vez más inestable, la gente va a estar buscando respuestas. Después de que el mundo está devastado por el colapso económico, la escasez de alimentos, las pandemias de pesadilla, desastres naturales sin precedentes y las guerras horribles, será finalmente el momento de estar listo para una religión mundial que promete paz y amistad entre todas las religiones del mundo. Esto es algo de lo que debemos estar atentos en los próximos años. La élite mundial desesperadamente quiere una religión mundial única, y seguirán moviendo las cosas en esa dirección. Por ahora, el Papa Francisco solo parece estar preparando el camino para la religión mundial que está por venir. Hay una profecía de 900 años de antigüedad, que indica que el Papa Francisco podría ser el último Papa. Si la profecía es verdad, entonces va a ser muy importante vigilar las acciones de este Papa con mucho cuidado. Actualidad y análisis del mundo actual. Comparte tu opinión y aportes al tema.